A muchos de ustedes les resultará familiar. El armario se tambalea y uno no sabe muy bien qué hacer. El problema es simplemente la falta de estabilidad. Permítanme que se lo muestre. Normalmente, siempre hay un panel de madera en la parte trasera para estabilizar el conjunto, pero aquí falta en gran parte porque nuestro sifón se está hundiendo. Bueno, ¿qué hago ahora? Tengo una idea exactamente para eso. Voy a poner unos pequeños triángulos aquí y atornillarlos en el interior para que no sea visible desde el exterior. Entonces la cosa no debería tambalearse más. Tengo dos triángulos pequeños que taladraré y atornillaré. Ahora he hecho agujeros en estos triángulos que proporcionarán estabilidad cuando atornillemos el conjunto desde el interior. Por cierto, si quieres aprender más sobre todos estos temas técnicos relacionados con la construcción de carrocerías y bastidores, te recomiendo encarecidamente el canal Nobel Hobel. Yo disfruto viéndolo en privado y siempre encuentro inspiración y conocimiento salí que puedes adquirir fácilmente a través de videos sencillos como éste. Y por supuesto, hacemos lo mismo en la parte superior. El momento de la verdad. El proyecto está terminado. Espero que el cliente esté contento. Hasta la próxima.